¡Hola! Hoy cocino unas pechugas de pollo en salsa. Los ingredientes, unas pechugas de pollo cortadas en filetes finos, jamón ibérico, unos hongos, cebolla, tomate, zanahoria y pimiento verde y también unos huevos y un vasito de vino. Comenzamos picando las verduras y después las ponemos a pochar. Ajo y cebolla primero, pimiento verde después y por último la zanahoria. Las dejamos pochando y que vayan cogiendo color. Mientras vamos a preparar las pechugas. Primero las enrollamos con el jamón dentro y luego sujetamos con un palillo. Salpimentamos y a rebozar. harina, huevo y a la sartén. Hay que dorar el huevo sin que se queme. Después lo reservamos. Ahora seguimos con la salsa añadimos una cucharita de harina y la vamos tostando. Luego añadimos el tomate troceado y finalmente el vino y un vaso grande de agua. 20 minutos y pasamos por el pasapurés primero y por el chino después. Añadimos los rayitos y los ponemos a fuego lento otros 10-15 minutos. Mientras fileteamos los hongos que hemos limpiado previamente, picamos perejil muy finito y los doramos en la sartén. Y a montar el plato, los rollos de pechuga a los que hemos quitado el palillo, la salsa y los hongos con su perejil. Y eso es todo. Hasta pronto. Chau. Chau.